El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, indicó que ya ha tenido acercamientos con el rector de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla para incluirle al presupuesto federal 2014, así como con otras universidades tecnológicas del estado y los ayuntamientos, para saber sus principales proyectos para el próximo año. Y por último, también decirles que he estado en comunicación con el rector de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y que hemos también llevado los proyectos de la universidad a la Secretaría de Hacienda. Entendemos que cuando se trata de buscar recursos para nuestro estado, el gobierno debe ser simplemente un facilitador y por eso hemos estado en coordinación con los ayuntamientos, con la universidad, con las universidades tecnológicas, buscando mayores recursos y como les comentaba en términos de infraestructura, esas son nuestras prioridades. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio.